Y esto se es cumbia La luna viene asomándose ya, y a lo lejos se escucha la cumbia Nos andré muy contentos a bailar, en esta noche para mí muy especial Bajo la luna y la siente al gozaré, bailando siempre hasta el amanecer Pues esta noche es tan tiente y de placer, de bailar cumbia yo no pararé Con mi sombrero y mi camisa rayada, bailaré como en mi pueblo Con mi sombrero y mi camisa rayada, bailaré como en mi pueblo Ese pueblo tan querido, ese pueblo que amo yo Oye mi tambor, oye mi tambor Ya estás y es cumbia Con mi sombrero y mi camisa rayada, bailaré como en mi pueblo Con mi sombrero y mi camisa rayada, bailaré como en mi pueblo Ese pueblo tan querido, ese pueblo que amo yo Ese pueblo tan querido, ese pueblo tan querido Ese pueblo tan querido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!